Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tiempo. Por motivos de fuerza mayor, esta vez su amigo Sportsnomics no va a poder estar con nosotros, así es que ahora su tío les va a llevar de la mano en este mundo del conocimiento deportivo. Así que comencemos y en esta ocasión hablaremos del Preolímpico de la CONCACAF, pues el próximo año, en 2020, se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos en Tokio. Para conocer un poco más sobre este evento, viajamos en el tiempo y nos situamos entre el año 1908 y 1920. Lapso en el tiempo en el que ninguna de las elecciones de la Confederación del Norte a Centroamérica y el Caribe participó en alguno de los Juegos Olímpicos. Así es, sobrinos, en esa fecha el COI, Comité Olímpico Internacional, no nos hacía en el mundo y fue hasta 1924 cuando las elecciones de fútbol del área comenzaron a participar en las diferentes justas olímpicas. Es decir, la participación en el evento era por invitación, lo que se mantuvo así hasta 1956. Para 1960 surgió el primer evento clasificatorio, en el que además de las elecciones del área, se incluyeron a las de Sudamérica, esto para darle mayor emoción. Fue hasta 1964 cuando la CONCACAF dijo, vamos a tener nuestro primer evento clasificatorio. Surgiendo así el primer evento clasificatorio de la CONCACAF, el cual tuvo como sede, México. Quien resultó vencedor y por consiguiente consiguió su pase para los Juegos Olímpicos de 1964. ¿Que recuerdan donde tuvo sede? Así es, Tokio. ¿Coincidencia? Fue para el año de 1968 cuando el torneo clasificatorio de la CONCACAF tomó una forma más similar a la que hoy conocemos. En aquella ocasión, los ocho mejores equipos de la zona se dividieron en dos grupos de cuatro selecciones. El ganador de cada uno de los grupos avanzó a los Juegos Olímpicos, además del anfitrión, México. Por lo que en aquella ocasión no existía un campeón como tal. Este formato se mantuvo así hasta 1988. Ocho equipos, dos grupos, dos ganadores por grupo y por consecuencia, dos clasificados. En ese año, México resultó ganador de su grupo y logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Seúl, 1988. Todo era felicidad hasta que... Así es, sobrinos, los famosos cachirules. Previo al Mundial Sub-20 de 1989, la selección mexicana fue sorprendida con la alineación de cuatro elementos mayores a la edad permitida. Al enterarse de este bochornoso incidente, la FIFA decidió impedirle a la selección mexicana participar en cualquier competencia internacional, que incluyó, entre otros eventos, a los Juegos Olímpicos de Seúl, 1988, así como al Mundial de Italia, 1990. Pero esa historia se las contaré a detalle en otra ocasión. Volviendo al Proolímpico, ese lugar que dejó vacante México lo tomó Guatemala para asistir a la justa olímpica de 1988 junto con Estados Unidos. Para 1992 se adoptó el formato actual, siendo una competencia oficial Sub-23 que otorga dos lugares para los Juegos Olímpicos. Y que ahora sí tiene como tal un campeón. ¿Y quiénes son los meros meros en este Proolímpico de la CONCACAF? En efecto, México ostenta el poder en este Proolímpico con siete títulos. Seguido de Costa Rica y Honduras, ambos con dos. Y Estados Unidos, solamente con uno. Aunque en cuanto a participaciones olímpicas, Estados Unidos, para variar, es el que más veces ha asistido a una justa olímpica en 13 oportunidades. Seguido de México con 11, Honduras con 4, Costa Rica y Guatemala con 3 y otros países como Cuba y Canadá con 2. Y hablando de Canadá, vamos con nuestro enviado hasta el país de la hoja de maple para que nos cuente cómo se preparan para el Proolímpico de este año. Así es, Carlos, nos encontramos aquí desde Hamilton, Canadá, donde la selección canadiense se está preparando para el Proolímpico que va a enfrentar a la ciudad de Guadalajara el próximo mes de marzo. Se dicen confiados y alguna vez han eliminado a la selección mexicana. Y ellos se creen con la capacidad de poder vencerlo, pero sabemos que la fortaleza de Canadá, qué buen maple que va a dar. Maple canadiense. Bueno, sí, muy claro todo, ajá. Sí, continuamos. Ahora ya conocemos un poco más de la historia de este evento que para esta edición tendrá como sede una vez más la ciudad de Guadalajara. Y que esperamos le dé a nuestros conacionales el pase hacia Tokio 2020. Nos vemos en un próximo capítulo. Esta fue una edición más de Aprendiendo con Spornomics. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Lo hice bien. Todo ya. Se queda. Me llaman. Ok.